Y comenzamos la historia a la una, a las dos y a las tres. Yo era muy joven, estaba completamente enamorado de ella, el nombre de ella, ella se llamaba Teresa. Teresa era una chica que vendía y vendía muy bien aquellos perfumes de la Ginodé. Yo le conocí así, Teresa. Teresa trabajaba con muchos tipos de vendas y no solamente con Ginodé. Vendía coca, vendía algunas cositas para la piel, etc. Una de esas veces, el jefe de nuestra casa, Don Walberto, él la pedió para que Teresca venga a nuestra casa a ofrecer sus productos. En la casa de Don Walberto trabajábamos como 34 funcionarios. Éramos mucha gente. Los 34 estábamos allí. Y Teresa también. Teresa comienza a mostrarnos las cosas que ella tenía. Sabes, varias cosas que ella tenía y fue de esa manera que yo comencé a conocerla. Fue de esa forma que yo comencé a hablar con ella, a dialogar con ella. Y sabes, cuando estás enamorado, amor a primera vista, porque fue lo que pasó conmigo y con ella. Fue amor a primera vista. Cuando la vi, yo me enamoré. Yo me enamoré. Yo no te estoy mintiendo muy. Yo me enamoré de verdad. Sabes. Yo le vi a ella y me enamoré. Realmente, a primera vista, yo la quise. Y en esa de ahí, yo fui y le compré seis perfumes. Hola, Teresita. Este, yo voy a querer seis perfumes. Vendeme seis perfumes, por favor. ¿Seis perfumes? Llamé la atención de Teresa. ¿Será que puedo tener tu WhatsApp? Tal vez voy a querer más, sabes, más, tal vez voy a querer más, más, como te digo, este, bueno, ya sabes, ¿no? Más perfumes, más alguna cosita, ¿no? Y será que puedo tener tu número. Teresa me dice más, es claro que sí. Yo no veo ningún problema de que tengas mi número. Y fue así que hemos comenzado. Yo comencé a hablar con ella. Mira, me gustó este perfume, pero este no me ha cambiado. ¿Será que me puedes cambiar de perfume? Porque este de aquí, yo no me gustó. Este perfume de acá, no, no, no me cayó bien, no me gustó. ¿Será, será que puedo cambiar de perfume, Teresa? Teresa comienza a hablarme. Mira, yo no sé, es que sabes, este, no sé porque, bueno, claro, te lo puedo cambiar. Sabes, hablando de esa manera con ella, conversando de esa forma con ella, vivíamos de esa manera con Teresa. Vivíamos de esa manera con Teresa, ¿sabes? Uno provocando al otro, uno insinuándose al otro. Y los amigos del taller me decían, yo creo que esa chica te quiere. Y yo creo que esa chica está interesada en vos. ¿Será? ¿Será que Teresa realmente me quiere? ¿Por qué no intentas? Hermano, aquí en Brasil tiene que ser así. Tienes que ir directo al beso. Así tiene que ser. No, cara, estás loco. Estás mal, cara. No, no, yo, 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 yo no pudiera, cara. No sé, cara. Mas, no, ¿qué dices? ¿Qué dices? Intentemos, cara. Intentemos, cara. Dale un beso. Yo te voy a ayudar. ¿Cómo mira? Mi amigo. Mi grande amigo. Mi amigo y mi grande amigo Edwin. Él me estaba diciendo, mira, y fue así mismo. Él invitó a los changos del taller a dar una salida, vamos a ir a tal lugar. Y yo me quedé a solas con Teresa. Me quedé a solas con Teresa. Y él me ha mirado a mí y me ha dicho, mira, es ahora. Ahí tienes que agarrarle, ahí tienes que atacarle, dale sin miedo. Lo máximo que te va a decir es, no quiero. Y listo. Bueno, fue así que comenzó. Parece bestera, parece buzera, mas comenzamos a conversar de esa manera. Y fue ahí que comenzó nuestro primer beso y fue ahí que hemos comenzado a enamorar con Teresa. Resumidamente, mi vida fue esa. Hemos enamorado y fue bonito. Yo siempre trataba de ser detallista, ¿sabes? Para no perderla, ¿sabes? Yo trataba de ser una persona bien cuidadosa, romántico. Compraba dosita, compraba chocolatito, le trataba de dar galletitas, sus gustitos. Y hice muchas y otras cosas por ella, ¿sabes? Sorpresa, sorpresa, aquí está, mira, nuestro día o no sé qué cosa. Toma, Teresa. Teresa, Teresa, Teresa. Bueno, era así. Yo intenté ser el hombre de su vida. Yo intenté ser el hombre cierto. Por lo menos es lo que yo intenté ser. Yo intenté hacer las cosas de la manera cierta, ¿sabes? Yo intenté de la forma cierta yo intenté hacer las cosas, pero no daba. No daba. O sea, algo no estaba bien. Ya, algo no estaba bien. Algo no estaba bien. Teresa, ¿estás bien? Enamorando a seis meses, después de vivir aventuras y de todo, Teresa me decía, mira, ¿sabes? No sé, parece que estamos entrando en una rutina. Parece que todo es igual, siempre es la misma cosa. ¿Sabes? Cansa. ¿Cómo así? No estoy entendiendo. No sé, no quiero que pienses mal de mí, ¿ya? Pero, ¿sabes? Yo me estoy comenzando a cansar. ¿Cansar? ¿Cansar de qué? Con todo respeto, mi amor, me estoy comenzando a cansar de vos. ¿Cansar de mí? ¿Estás loca? ¿Qué cosa estás hablando, Teresa? ¿Cómo así cansarse de mí? Es que cada vez es la misma cosa, ¿sabes? Siempre vamos a los mismos lugares. Yo intenté. Intente llevarla a otros lugares. Intente llevarla a conocer otros lugares. Le llevé, ¿sabes? Parque Ecológico. Le llevé Coimbra para pasear. Le llevé o Cantuta. Y ella dice que no le gustaba. Entonces, yo comecei a buscar otros lugares más divertidos que esos. Por ejemplo, le llevé al acuario. Le llevé al zoológico. Le llevé a tantos lugares a esta mujer. Y ella decía, ¿sabes? No sé. Algo no cuadra. Algo no está bien. ¿Sabes? Algo no está bien. Yo no sé. Yo creo que parece que ya no hay más aquella euforía, ¿sabes? Ya no hay. El problema no eres vos. El problema soy yo. ¿Cómo así? Yo no puedo creer. Teresa. No, no, Teresa. Este, por favor, para con eso. No, vos eres bueno. Yo fui a pedir consejo a don Alberto, el jefe del taller. El jefe del taller me ha dicho, no, mi hermano. Cuando las mujeres son así, es que las mujeres, ¿sabes? Las mujeres no se conforman con nada. Las mujeres siempre son así. Las mujeres nacieron con problemas, hermano. Ellas se van a quejar siempre. Tienes que acostumbrarte. Vas a ver qué se le va a pasar. Pero don Alberto, yo no quiero perderle a ella. Yo le amo a la Teresa. Yo le quiero a la Teresa. Yo no sé qué haría de mi vida sin la Teresita. No, yo sé. Pero tienes que acostumbrarte sin ella, papacho. La verdad es que te vas a tener que acostumbrar sin ella porque, ¿sabes? Este, yo te voy a decir la verdad. O sea, bueno, no sé, no, o sea. O sea qué. O sea qué. Es que, mira, no sé. Bueno, ella era Zara. Ella estaba Zara. Ella no estaba normal. Y decía, Teresa, vamos a salir. Ah, no quiero. Vamos a cenar. Encontré un lugar. Ah, hoy día me voy a quedar en la casa. No quiero ir. Teresa, vamos a, vamos acá a la Coimbra, a un gatito. A comprar, a comer una sactita. Ay, sinceramente, no quiero. No quiero. ¿Cómo así que no quiero? No, es que no quiero, ¿sabes? Quiero quedarme aquí como estoy. Estoy bien así, por favor. Yo no quiero. Ya, no me obligues, por favor. Pero, Teresa, tenemos que ir a pasear, ¿sabes? Ella no quería. Yo le decía a Teresa, apresenteme a tus papás. Ella no quería. Teresa, ¿qué está acontecendo contigo? Ya no estoy entendiendo qué es lo que está pasando contigo. Ah, mira, yo no sé. Es que, sinceramente, yo creo que ya nada es igual. ¿Cómo así que nada es igual? Yo pienso que, tal vez, es mejor que nos alejemos. Que nos demos un tiempo. ¿Un tiempo? ¿De qué cosa estás hablando, Teresa? Es que yo creo que ya no va a dar cierto vos y yo. Yo pienso que vos y yo vamos tener que seguir nuestras vidas con zumbos diferentes. ¿Estás loca? ¿Cómo así zumbos diferentes? ¿Qué cosa te está pasando? ¿Qué tienes, Teresa? Pará con eso. Teresa estaba muy diferente. Yo no sabía explicar qué es lo que estaba acontecendo con ella. Pero algo estaba azaro. Yo intentaba ver en su celular las cosas, mas nunca encontraba nada. No chateaba con changos, no mensajeaba. Yo intenté ver incluso si tenía cuenta secundaria. No tenía nada. Yo no sé qué estaba acontecendo con esta relación hasta que un día ella me ha venido a hablar y me ha dicho mira, yo pienso que tenemos que terminar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es? Es mejor que vos sigas tu camino y yo siga el mío. No, estás mal. O sea, ¿cómo así? No, no, no. Por favor, es por tu bien. Por mi bien. Si vos quieres mi bien, vos me vas a amar, vos me vas a tratar bien. No, es mejor que vos sigas tu camino. Mira, yo no quiero más estar contigo. Pero Teresa, ¿estás exagerado? Teresa, ¿qué te pasa, Teresa? No, es que siendo sincera, yo siento que no te amo más. Es todo igual. Ya me cansé. ¿Sabes? Nada es igual. Nada hace bien. Yo no estoy feliz contigo. No, no estoy feliz contigo. No, no. Fue tan complicado. Bueno, vos eres muy bueno para mí. Vos eres muy amable. ¿Sabes? Vos eres un hombre maravilloso. La mujer que se quede contigo va a ser feliz. La mujer que se quede contigo va a ser feliz. Feliz, yo no soy para vos. Yo no quiero saber. Pero yo quiero quedarme contigo, Teresa. Bueno. No estaba dando cierto. Fue así que yo decidí que tal vez debíamos buscar nuestro trabajo. Tal vez sea el ambiente. Hablamos con don Alberto y él dijo, todo bien. Pueden buscar. Tomen cuidado donde van a ir porque ahí afuera la gente explota. La gente no paga. ¿Sabes? La gente es muy abusiva. El peor enemigo del boliviano es el propio boliviano. Cuídense, ¿eh? Que la gente aquí afuera no tiene conciencia. Recuérdense de eso. Claro, don Alberto siempre fue muy amable. A todos sus funcionarios, don Alberto siempre ha tratado muy bien y siempre ha pagado muy bien. Siempre fue muy, un señor muy, de mucho prestigio. No puedo reclamar del señor Alberto. Fue así que nos fuimos a otra casa. Hemos buscado trabajo. Y hemos encontrado un trabajo aquí por Vila Medeiros, cerca de Jardín Brasil. Hemos comenzado a trabajar allí un mes, dos meses. Y parece que Teresa estaba volviendo a antes. Parece que Teresa estaba comenzando a cambiar. O por lo menos estaba comenzando a mejorar. ¿Sabes? Ya... Y yo veía aquella... Caramba, está legal, ¿eh? Está mejorando. Estamos mejorando. Hasta que un día, después de dos meses estando allí trabajando, Teresa cambia de nuevo de un día para el otro. ¿Qué tienes, Teresa? ¿Estás bien? ¿Por qué estás así? Parece que cada vez cambias. No, yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Sabes? Este... Yo solo quería decirte que necesitaba hacer un viaje. ¿Un viaje? ¿A dónde vas a viajar, pues? A Bolivia. Necesito viajar a Bolivia urgentemente, por favor. Pero, Teresa, o sea... ¿Cómo así que vas a viajar? ¿Pero por qué? Mi mamá no está bien. Mi papá tampoco está bien. Tengo que ir a ver a mis papás. Tengo que llevar dinero. Mi familia me necesita. Entonces, yo voy a ir contigo. No. No. ¿Para qué vas a ir conmigo? Yo, además, no le hablé a mi papá de voz. Ni a mi mamá. Les voy a adelantar. Y ahí, después, vamos a ir juntos. ¿Puede ser? No, Teresa. Por favor, este... Tenemos que ir juntos. No, no. Yo no quiero ir contigo. Yo quiero ir solita. Teresa. Teresa decide ir solita. Teresa decide ir solita. Todo bien. Teresa se va. Teresa se va. Yo le dejo a la Teresa en el terminal aquí en Baza Funda, en Andorinha. Le dejo allá. En Andorinha. ¿Sabes? Y de ahí, ella se está yendo a Bolivia. Teresa se va. Teresa se va. Mas Teresa ya no me contestó la llamada. Estábamos hablando, pero unas cuatro horas después, cinco horas después, Teresa ya no me atendió la llamada. Teresa ya no me respondió los mensajes. Teresa, ¿me puedes responder, por favor? Teresa, estoy preocupado. Teresa. Teresa. Teresa nos respondía. Teresa nos respondía. Teresa no atendía la llamada. Teresa no atendía la llamada. ¿Primer día? ¿Segundo día? ¿Tercer día? Yo quedo preocupado. Caramba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está acontecendo? Eh... Caramba. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno. No sé. La verdad que Teresa... Teresa desapareció. Teresa no respondió más. Y yo no sé... ¿Qué es lo que aconteció... con ella? Fue exactamente después. Después de algunos días, cinco días después, yo recibo una llamada. ¿Aló? Sí. ¿Vos es parente de Teresa? Sí, soy yo. ¿Por qué? Eh... Mira, eh... ¿Qué aconteció con la Teresa? Nosotros somos del hospital aquí de Campo Grande. ¿Hospital de Campo Grande? ¿Qué fue lo que aconteció? Teresa sufrió un accidente gravísimo acá. ¿Usted puede venir acá? ¿Cómo así que ella sufrió un accidente gravísimo? Yo... Ella estaba yendo a Bolivia y... ¿Cómo que ella sufrió un accidente...? Sí, fue eso mismo. Ella estaba camino a Bolivia y sufrió un accidente. ¿Usted puede venir acá, por favor? ¿Usted es el único parente más cercano de ella? Claro, 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 claro que sí. Yo soy su novio. Ok. ¿Puede venir acá, entonces? Yo fui allá. Yo fui allá. Me pedí permiso de mi jefe que me ayudó bastante. Y me salí, zumbo, a ese lugar, a ese... ¿Cómo se dice? A ese hospital allá en Campo Grande. Sólo que cuando yo llegué allá, el médico me informó. Oh, lo siento, mas Teresa falleció. ¿Qué? Teresa falleció. Ellos sufrieron un accidente muy grande. ¿Más cómo así un accidente muy grande? ¿El bus se ha volcado? No, no era bus. Era un caso. ¿Qué cosa? Eh, no, no, no era un bus. Era un caso. Parece que el motorista se durmió. ¿Cómo así el motorista se durmió? Eh, el motorista se durmió. ¿Usted qué es de ella? ¿Usted es su hermano de ella? No, no. ¿Cuál? Entonces el que estaba allí con ella era qué? ¿Cómo así? ¿Quién más? Había otro señor allí. En cuanto yo estoy en Campo Grande, en el hospital, ¿Quién aparece allí? La esposa de Don Alberto. La esposa de Don Alberto también aparece allí. ¿Qué estás haciendo vos aquí? Eh, yo le pregunto lo mismo a usted señora. Yo te voy a contar. Teresa estaba con Don Alberto. Y estaban viajando a escondidas juntos. En el accidente, el celular de ellos sobrevivió. Yo tenía la seña de ella. Y él también tenía su celular, el cual su esposa tenía la seña. Y cuando hemos desbloqueado aquel celular. Las barbaridades que estaban allí. ¿Sabes? Videos de ellos teniendo intimidad. Videos de ellos besándose, saliendo, parando de hospedaje en hospedaje. Locura. 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 Por destino de la vida. La verdad vino a la luz. Ellos estaban viajando escondidas. Haciendo sus locuras. Causando todo este mal. En ambos corazones. Bueno. Teresa falleció. Y don Alberto. También falleció. Parece cosas de la vida. O que será. Coincidencias. O no sé. Que te pudiera decir. Mas fue. Lo que aconteció. Conmigo. Y en mi relación. Por eso hoy día. Yo siempre trato de contar. La verdad. A las personas. Y decir. Tomen cuidado. Sabes. Tome cuidado. Tome cautela. A mí. Cuídese. Y mucho cuidado. Con quien te envuelves. Puedes acabar. Teniendo. Muchas. Sorpresas. Sí. Cuidado. Muchas sorpresas. Que mañana. Te va a quedar muy caro. Esa es la verdad. Esta es. Mi historia. ¿Qué tal? Teresas. Oh loco. ¿En qué? Qué historinha. Pequeña. Mas una historia. Muy. Real. Estamos aquí en sintonía. Ya son las 11 y 42 de la mañana.